No pienso en pesetas, mira que lo intento No pienso en pesetas, no puedo con los euros ¡Ahhh! ¡Pesetas! Pienso en pesetas y se me fría el cerebro Cuando voy a hacer la compra, pero no entiendo los precios ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pesetas! ¡Ahhh! ¡Que esos 60 centimos! Prefiero 20 duros, si mil pelas son 6 euros, más tima con los canutos, que son 60 céntimos. Prefiero 20 duros, si mil pelas son 6 euros, más tima con los canutos. Las pelas, los duros, las pelas, los duros, las pelas, las pelas, los duros, los alejos.